Chicos, ok, students, good morning, you're going to start your English class. Today we have your exposition for clothes I wear, las ropas que yo me he visto, ok. Today we have your exposition and before you start I am going to show you your rubrics. Te voy a enseñar tu rúbrica, ok, qué es lo que te voy a evaluar, ok, qué es lo que te voy a evaluar a continuación, ok. Así que te voy a mostrar qué es lo que te voy a evaluar para que tú sepas lo que te voy a evaluar, ok. Así que puesta mucha atención a lo que te voy a evaluar. Muy bien, ok. In the rubrics, en la rúbrica, voy a evaluar your pronunciation, el volumen de tu voz, el contenido, la secuenciación, quiere decir que llevas un orden al hablar, ok. La pronunciación, si vocalizas bien, el volumen, si hablas bien, muy alto, muy bajo, ok. Y el contenido, que todo lo que hables sea de acuerdo a lo que estás exponiendo, ok. Ok, this is your rubrics. Esa es tu rúbrica a la que voy a evaluar, ok. Now, ¿quién empieza? Who is that? A ver, vamos a empezar primero, a ver, por, a ver, por, 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 ¿quién quiere empezar? A ver, a ver, Aarón, a ver, primero Fabio, a ver, Fabio, Aarón y Emma, ok. Fabio, Aarón y Emma, ok. Ok, I am going to ping the video, voy a poner el video, ok. Aarón, voy a mino, ok, Aarón, voy a... Ok, Aarón, are you ready, Aarón, ¿estás listo? Aarón, digo, sorry, are you ready, Fabio, ¿estás listo? Muy bien, pregunto, ¿vas a exponer la ropa que tienes puesta? Estándar, ponte de pie para que hables de tu ropita. Ok, muy bien, ok. Vas a mostrar un poquito más, así, muy bien. Ok, Fabio. Start now, empieza ahora. Hello, miss and students, today, my name is Fabio. Today is Chloe, I'm wearing a blue jeans, green coat and black scarf, thank you. Thank you, Fabio, thank you, thank you, Fabio, thank you. Thank you, Fabio. Gracias, Fabio, muy bien, thank you. Thank you. Muy bien, thank you, continue. Aarón, vamos con Aarón. Aarón. Ok, Aarón. Wait a minute, Aarón, ratito, Aarón, ratito. Ok, Aarón. Ok, Aarón. Ya, listo. Espérate, Aarón, espérate, Rosita, espérate. Ok. Ok, Aarón. Espérate, retoque dentro Camila. Listo. Ok, Aarón. Are you ready? ¿Estás listo, Aarón? ¿Sí? Sí. Ok, start now, empieza ahora. Good morning, Ms. Maim. Good morning, students. My name is Aarón. It's only today I am wearing a black sneakers, a green teacher, and blue jeans. Thank you. Ok, thank you. Buenos días, Miki. Buenos días, Camila. Muy bien. Thank you, Aarón. Thank you. Pero debiste mostrar tu ropita, ¿ok? Muy bien, Aarón. Thank you. Ok, gracias. Ahora seguimos con Emma. Ok, Emma. Ok, Emma. A ver, what is Aarón? A ver. Aarón, para la próxima tenemos que aprendernos el texto, ¿ok? El texto, ¿ok? Está bien que lo hayas leído, pero te felicito que lo hayas logrado. Pero para la próxima tenemos que aprendernos el texto, que sea un poquitito, ¿ok? Un poquitito. ¿Está bien? Un ratito a este, Emma. Un ratito. Good morning, ladies and students. My name is Emma. Y this is a cloudy today. I am wearing a pink jacket, pink pants, red socks, and pink sneakers. Thank you. Ok, thank you, Emma. Thank you. Thank you. Ok, thank you. Muy bien, Emma. Ok, thank you, Emma. Thank you, Emma. Muy bien, Emma. Ok, continue. ¿Quién más? A ver, ¿quién es más? A ver, ¿quién es más? Ok, ¿quién es más? Voy a poner esto acá para que me escuchen. Ok, vamos apagando los audios, los que vamos a, los que todavía, este, a ver, Vichenso. Muy bien, Vichenso. Vichenso, ok. Un ratito, Vichenso. A ver. Ok, Vichenso. Ok, ¿estás listo, Vichenso? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya, ok. Start now. Good morning, miss. My name is Vichenso. Today I am clothing. Today I am clothing and wearing a black shoes, red and blue jacket, and pants, blue pants. Thank you. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Ok, thank you. Ok, ratito, voy a minuto. Ok. Muy bien. Ok. ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es? ¿Quién sigue? ¿Quién es el que sigue? Muy bien. A ver, voy a pedirle, a ver, Leandro. Ok, Leandro. Ok. Ok, voy a minuto. Todavía no, Leandro. Voy a minuto. Voy a minuto, todavía, ratito. Good morning. My name is Leandro. It is cold. Today I am wearing a ring. a white scarf and a blue and red coat thank you ok thank you gracias Leandro ok muy bien seguimos with the next ¿quién sigue? a ver ¿quién me levanta la mano? a ver muy bien a ver voy a pedirle a ver Tiago Tiago y de ahí Yanis espérate Tiago 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 ok are you ready Tiago? ¿estás listo? ok start now good morning estudiant teacher si vas a mover vas a poner tu ropita ponte de pie para que tus amigos te debas traer en tu ropa bien Tiago ¿lo vas a exponer? ¿sí o no? ¿sí o no? a livewear a livewear isis a cop a cap the batman ¿qué más Tiago? a sapamedia a sapamedia a sapamedia ok thank you thank you Tiago thank you continue Yanis Yanis ok todavía no Yanis un ratito si van a exponer su ropita pónganse de pie ok ok muy bien ok más atrás ok muy bien listo Yanis listo Yanis ya are you ready to listar? mm-hmm good morning teacher and friends my name is Yanis it is sunny 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 I am wearing a green green skirt green green tissue and white jacket thank you ok thank you thank you muy bien muy bien ok muy bien ok un ratito continue a ver a ver Camila Camila esperate Camila esperate un ratito ok Camila estás lista? sí ok start now empieza ahora good morning good morning my name is Yanis Camila it is winter today I am wearing a pink blue cap and purple sweater and a blue pants thank you thank you thank you thank you thank you thank you Camila continue Vilma Vilma what is Vilma? wait a minute Vilma 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 you ready Vilma ok muy bien start now good morning good morning teacher good morning students my name Vilma instructor I pants black thank you thank you thank you thank you Vilma thank you thank you ok thank you ok muy bien Ruth ok Ruth are you ready Ruth? yes ya ok Ruth espérate Ruth un ratito wait a minute ok ok start now good morning my name is Ruth it is Sonny today I am wearing a yellow t-shirt blue jeans and pink sneakers thank you thank you thank you Ruth thank you thank you Ruth ok continue Richard wait Richard no lo no lo hice miss disculpen la molestia un favor ¿le puede aceptar a Valentina porque le estoy cambiando el computador un ratito? si si estoy aceptando señora no se preocupe Richard ¿por qué no lo hiciste? ¿qué pasó? de nada señora ¿qué pasó Richard? solo día a día bueno Richard Richard tienes para mañana hacerlo para mañana tienes la oportunidad de hacerlo para mañana ok muy bien listo seguimos vamos a ver a Valentina porque es la última niña y terminamos nuestra exposición ok ¿listo Valentina? ¿estás lista? ya ok muy bien ok ok ¿estás listo Valentina? ok start now good morning good morning good morning good morning good morning as well as a teacher my name is Valentina what's that weather like today it is sunny Today I am wearing pink dress, black hat, sunglasses, black shoes. Thank you. Thank you, Valentina. Thank you. Thank you. Ok, class. This is all for today. Ese es todo el día de hoy. Thank you for your exposition. Gracias por sus exposiciones. Gracias por estar asistido. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Les aconsejo que para la próxima vez, háganlo tranquilos. Yo sé que tienen un poco de temor, pero poquito a poquito. Y traten de aprendérselo. Yo sé que a algunos les cuesta aprendérselo, pero poco a poco. Ok, pero poco a poco. Ok, ya estamos en segundo trimestre y ya debes ya tener de perderle el miedo. Ya debes perderle el miedo a eso, ya debes perderle el miedo a eso. Ya debes soltarte un poquito más. Ya estamos en segundo trimestre y al tercer trimestre también vamos a tener posiciones y vas a seguir con el mismo temor. Ya no, 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 no. Ya debemos perder el miedo y también, y debemos también cumplir con nuestros trabajos. Ok, class. Sigo tomorrow. Nos vemos mañana. Thank you. Voy a colgar el video para que ustedes vean, vean qué cosas deben mejorar. See you. Bye bye. Gracias, chicos. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.